Deja de pasar la noche, deje que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo como la primera vez Igual escuchar una canción que se llama Verano en noviembre no pega mucho, vale Pero es la elegida por la oreja de Van Gogh para presentar su nuevo y flamante disco El Planeta Imaginario Más buen rollo, canciones bien cuidadas y con más potencia que antaño Casi como si construyeran un muro de sonido Aunque se reste algo de creatividad musical ¿Cuánto han cambiado, y no solo la cantante, desde 1998? No me guardo los momentos que no olvidé Revivo aquella noche en que olvidamos lo demás Se iniciaba el crepúsculo de los años 90 cuando conocíamos a unos chavales de San Sebastián Que aunque habían nacido casi como indies, sabían hacer un buen pop Que repetía fórmulas que ya conocíamos anteriormente Como las de Ella baila sola, por ejemplo Sin embargo, más allá de la voz dulce pero potente de Amaya Montero Su carta de presentación, el 28, se nos mostraba agradable al oído Su debut no pudo tener mejor continuación con Soñaré Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Y soñaré, soñaré He soñado siempre con poder crear una máquina del tiempo Y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar Y volver a ver San Sebastián En el siglo XXVI Desde mi nave espacial Dile al Sol Era el primer álbum de la banda que cosechaba grandes éxitos en una escena española Que anhelaba novedades de verdad, sin mucha prefábrica detrás Habían salido de la nada y en dos años consiguen varios discos de platino Premio más que merecido al trabajo humilde de los Donostiarras En 2000 dan un paso crucial con el disco El viaje de Copperwood Tierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de historias Que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida El segundo trabajo de la banda supone un avance en todo Un sonido más profesional La voz y los coros están mejor entonados Son mucho más ricos, las letras tienen más enjundia El single Cuídate era un buen ejemplo del espíritu del disco Aunque no deberían pasar por alto otros como La Playa Hubo de pasar un tiempo para asimilar tanto éxito Y hacer que se consolidase en un tercer disco Lo que te conté mientras te hacías La Dormida Con los grandes cambios de tempo De temas, por ejemplo, como Puedes contar conmigo Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Y puedes contar conmigo El sonido de este disco también se notaba evolucionado Más producido e introduciendo elementos electrónicos Que enriquecían la variedad de los vascos Eso se notó también en su enorme popularidad en Latinoamérica Y también su elasticidad para crear sonidos más oscuros Como los del álbum Guapa, el siguiente Donde los arreglos de cuerda mezclados con la potencia de guitarras y baterías Engalanan temas como Dulce Locura Sin tu lona, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda La noche te sueñas de burlar Intento arrastrar y te sumas Pero como suele ocurrir, ay, tanto éxito es a veces difícil de gestionar Y aunque no haya broncas de por medio, siempre hay tensiones Y estas desembocaron en la salida de Amaya Montero Que decide volar en solitario Para los chicos de la oreja se abría un precipicio Y aunque querían seguir como grupo Sabían que la lupa de la crítica y los fans iba a ser mucho más exigente Pero el acierto pleno fue incorporar a Leire Martínez Concursante de un programa, Factor X se llamaba Con quien presentó su nuevo trabajo Siempre serás tu bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones de no desolvidar Como recordarte sin mirar atrás Yo nunca olvidaré el último lugar Bueno, este disco se llamaba Las Cinco en el Astoria Era un disco que recuperaba sonidos más crudos, más potentes No tan líricos como los que intentaban volver un poco a sus orígenes Aunque sin tanta humildad, eso sí, en la producción, lógicamente Consiguieron salvar un difícil bache Y regresaron al número uno con unas canciones Que no desmerecían la trayectoria del grupo Y también regresando a sus clásicos Esta canción que escuchaban se llamaba El último vals Y después, ya con la voz de Leire Publicaron Nuestra casa a la izquierda del tiempo En 2009, un disco de autoversiones regrabadas como Cuéntame al oído Cuéntame al oído Muy despacio y muy bajito ¿Por qué tiene tanta luz este día tan sombrío? Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando solo un niño Cuéntame Cuéntame El cielo acostado Bueno, y ahí siguen Bueno, y ahí siguen La oreja de Van Gogh Tras superar algunos baches Y no pocas maledicencias Para que siempre, como debe ser Emerja la música por encima del resto de banalidades Nos despedimos con el segundo álbum De esta nueva etapa ya consolidada Cometas por el cielo Donde el tema La niña que llora en tus fiestas Mezcla rock y electrónica A partes iguales Para seguir marcando una época En esto tan complejo de la música Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelo a casa Perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Mírame Vuelo a un columpio vacío Rozando la arena Deja las huellas De la que te ha ido al pasar Huellas que siempre me llevan A ti quita penas Como la dosis de vida Fugaz que me diste a probar Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelo a casa Perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Pienso en ti Cada vez que me alejo de mí Cada vez que prefiero morir Desde el día en perfume Me dijiste tu carita Es una rosa sin abrir Mírame Mírame Con la estrella